¿Qué es Jaguapis? Jaguapis es en esencia un proyecto que consiste en invitar a un grupo de artistas que varía de año en año, tanto de Perú como del extranjero, para llevarlos a distintas locaciones, hasta ahora siempre dentro del territorio peruano. Para que generen arte en espacio público. La locación se elige, según distintos criterios, se ha variado de año en año. Hemos estado en Cerro de Paz, como hemos estado en Pizco, como hemos estado en el Nevado Pereacaca y hemos estado ahora en Huepeto, en Madre de Dios. Esos viajes lo que permiten es que el artista pueda tener un primer acercamiento, un contexto, una idea de qué es lo que se va a encontrar durante la residencia y que pueda ir de alguna manera pensando, llegando con algún tipo de propuesta o propuestas y ya dentro de la experiencia, dentro de la residencia, toman el rumbo, los rumbos definitivos. Pero es un poco gradual, es un proceso que la verdad generalmente toma un año. Cuando terminamos una edición ya está empezando la segunda. O sea, ya se hizo el viaje para la edición del siguiente año, por cierto. El proyecto sucede allá, digamos, dentro del contexto y dentro del lugar y lo que te ofrece el lugar en sus características y como experiencia total. Lo que no queremos hacer nunca es una réplica de lo que sucede allá porque sería un poco absurdo. Entonces, en realidad, cada artista sabe que cuando vaya, está desarrollando un proyecto allá, pero va a haber una muestra acá, entonces hay una especie de propuesta por extensión. O sea, van pensando cosas que funcionen bien dentro del espacio donde se va a trabajar. Como participante de Hawapi ha sido un proyecto bastante sugeneris porque normalmente en los proyectos artísticos estamos acostumbrados a estar dentro de nuestro contexto, manejar muy fácil la materia, el conseguir insumos. Y lo que propone Hawapi es un salir de esa comodidad para reenfrentarnos a una realidad totalmente opuesta. Es muy rico porque tenemos que decidir muy rápido, es muy rico porque en todo el viaje estamos definiendo cosas y nos gusta siempre hacer muchos proyectos, como muchos experimentos. Entonces, en Hawapi anterior hicimos como siete proyectos en la mente. Allá pudimos realizar cuatro, aquí terminamos haciendo unos dos más. Bueno, para el proyecto este último lo que hicimos fueron unas intervenciones en nuestros propios cuerpos. Partieron unos stickers que nos pusimos y con el símbolo del oro que es Au, ¿no? Y es una, digamos, una frase que te connota dolor también. Entonces, mientras que realizamos nuestras acciones nos poníamos el sticker en la espalda y el sol nos iba quemando con ese... Entonces, un poco jugábamos con la palabra y con el oro. Y de ahí unas intervenciones en el espacio público dibujando las sombras de un monumento que hay, que tienen ahí, hay un webpetre que es un minero de tres metros de alto, musculoso, con músculos de exceso, una cosa rarísima. Y nos pareció bonito dibujar las sombras, aparte que interactuamos con los niños dibujando sombras con ellos y se armó un taller de dibujo de sombras. Entonces, fue una cosa simpática que la iniciamos como un proyecto de dibujo sencillo y terminó como un dibujo divertido con niños en el parque, ¿no?